En torno al preocupante número de mujeres maltratadas o víctimas de feminicidios en el país, la diputada por la provincia Duarte Miledis Núñez habló de la necesidad de la creación de políticas efectivas contra el abuso. Sí, ciertamente en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, vemos cómo se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres, vemos cómo cada día mueren dos y tres mujeres en manos de sus exparejas y por otras índoles. Entiendo que sí, se deben de fortalecer las leyes existentes o cumplirlas, pero también que se creen políticas que favorezcan a las mujeres de la República Dominicana. No podemos permitir que nos sigan matando las mujeres porque sí. Al cuestionar a la funcionaria sobre cuáles iniciativas ofrece el Estado y cuáles está forjando desde su posición, la legisladora dijo que el Ministerio de la Mujer es la entidad idónea y según ella está realizando el trabajo. A través del Ministerio de la Mujer es que se crean las políticas a favor de las mujeres, pero a nivel de las diferentes instituciones, ya por instrucción y ordenanza de esas mismas instituciones y el Ministerio de la Mujer, se están creando lo que son unidades para apoyar a las mujeres, no tan solo en contra de la violencia, sino también a nivel de que sean entes productivas, que se capaciten, que se creen microempresas a favor de las mujeres. Yo soy mi Cordero, NTN, su noticiero regional.